Agotamiento, sed, dolor de... Llegan las noticias con emociones del mundo del entretenimiento, por eso nos conectamos a esta hora con nuestra directora, Luz Ángara Tobón. Luz, hola. Luz, chao. Ven a conocer la nueva... Pausa, pero en minutos regresamos con más noticias del entretenimiento. Los espero. Elenco, cada uno de los actores hace parte de un engranaje que consigue, por supuesto, un buen producto al aire. El mejor internet de Colombia, elige tú también Fibra Movistar para tu hogar o negocio, ahora con 900 Megasimétricas. Hoy termina la programación de Fica Amazonía en Mocoa, Putumayo. Los próximos destinos serán San Vicente del Caguán y Florencia, Caquetá. Ellos buscan resaltar la gastronomía y cultura de las regiones. Si ahora preparas de todo, pero te falta espacio en tu cocina, en otras noticias, Vale Paz es una aplicación perfecta para encontrar productos y vincular a tenderos y comerciantes. Es una nueva forma de comprar. Ahora puedes compartir el sabor de Pepsi con todo. El maestro Alberto Barros y su orquesta colombiana Salsa All Star lanzan Despecho, un nuevo álbum que busca rescatar grandes clásicos de la música popular y, por supuesto, adaptarlos a la salsa. A la gente le encanta el mañanero. Este 12 de noviembre se vivirá Sororidad, un evento en el que algunas mujeres líderes contarán sus experiencias. Gracias por ver el video.